La parte más compleja quizá para mí del diseño de sonido de la Sociedad de la Nieve es encontrar un tono especial entre la dureza y la belleza. Del silencio al ruido absoluto. El fuselaje está hecho de muchas piezas de metal y diferentes elementos. Entonces construimos un fuselaje de un metro y pico por medio metro. Metimos más de 8 micros dentro. Entonces con un sistema de poleas podíamos tirar el trineo. Para generar más riqueza de sonidos se me ocurrió usar lo que se llama el SUBPAC. Es un aparato que tienen los gamers aplicado en su silla que genera unas vibraciones. Encontramos unas frecuencias en las que el fuselaje empezaba a resonar. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? En toda esa escena de la avalancha queríamos que el sonido fuera muy inmersivo. Entonces se me ocurrió la idea de usar mi coche como un fuselaje. Para generar esta sensación de que el sonido viene por todos lados. No era consciente pero me di cuenta de que el fuselaje tenía que tener una personalidad. El fuselaje era un personaje más. Me pareció muy interesante darle vida como un aullido, como un animal medio herido. Tuve la suerte de conocer y entrevistarme con los supervivientes. Ellos me hablaban obviamente del sonido de la nieve, los diferentes tipos de nieve. La nieve helada, la nieve con la cruzada de nieve helada pero blanda por debajo. Todo el sonido de las ropas congeladas. Volvimos a rodar a los Andes y se nos ocurrió que podíamos aprovechar para grabar el sonido del Valle de las Lágrimas. El sitio exacto donde ocurrió el accidente. Yo creo que es el rodaje más duro que se ha hecho en España, nunca. Con condiciones climáticas muy complicadas. El viento es un elemento constante en la montaña en el cual casi nunca cesa. En el puerto de la Bonaigua lo que hicimos es que nos llevamos diferentes tipos de material metálico para que resonaran con el viento. Cuando cedes al viento el silencio es tan profundo que es abrumador. Decidimos que quizá los momentos más importantes de la película o más reflexivos de la película tendrían que estar marcados con el silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.